Y porque usted lo pidió, porque usted lo pidió, regresa la sección más candente, más cachonda de la televisión mexicana y el mundo. ¿Quién se atreve? ¿Dónde está Horacio nada más? No, 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 no. Pero tenemos a Willy. Tenemos a Willy. Tenemos mucha fe en ti, Willy. Ok, vamos, empiecen las chicas. Empecemos nosotros, ahí les va la pregunta. Tan, tan, tan. La pregunta es, si tus habilidades en el sexo se pudieran describir como un fenómeno natural, ¿cuál sería? ¿Penómeno natural? Como la explosión de un volcán, por ejemplo. Con todo y lava. Con todo y lava. ¿Qué? ¿A qué no meten? Si no tiene filtro. ¿O sea, serios? El pato en opción volcánica, Borgeti. El pato catépetl. ¿Por qué te ha encantado lo del volcán apagado? No. Aunque mi lava ya no contamina, digamos. Sí, sí, sí. Una tempestad. Hay rayos, centellas, vientos. De todo. ¿En serio? No sé, mi ser. El volcán les dejó la vara altísima, Patricio. Sí, ya, sí. Sin algo ya. Sin algo. Sin algo. Sin algo. El pato catépetl. No, mi ser. Mientras no digas un temblorcito, ya no hay bronca. Mira, en estos momentos de mi vida. A ver. Ya sé, ya. Piensa bien lo que vas a decir. Un terremoto con alarma sísmica de cuatro grados. Ya, ya, ya. A veces nadie lo nota. Ocilatorio o trepidatorio. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, mi ser. Hay que ser sinceros. O trepidatorio o trepidatorio. Ambas, sí, trepidatorio. Ambas, ambas. Causa daño, causa daño. Yo creo que sería un... Willy tiene que ser un huracán. Un huracán categoría 5 del Caribe. Arrasa con todo. Vientos arriba de 150 millas. Millas por hora. Bien, bien. Pero si le queremos por la edad. Sí. Totalmente. Ya es hora, ya van a ser las 12. Ya es hora, ya es hora. Vamos, pregunta para las chicas ahora. Qué miedo. Ricky, va. Menciona tres palabras que te definan cuando estás echando pasión. Milabra, Angie. Cristal se agarra la cabeza. Que tienes cara de confundida. Tú primero. Yo soy sucia, amorosa. Sucia. Sucia, amorosa y desinhibida. ¡Eso! Me gustó, me gustó, bien. Siempre bien. Bienvenido. Yo soy... Espérate, en casa. Hagan. Graben esto. No, 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 graben, por favor. Hagan los hijos a un ladito, por favor. Detallista. Precisa. Ahí. Y gritona, la neta. Eso se te va a quitar, vas a ver. Ay, no. Me quedo... ¿Va a ser la precisa? Precisa. Sé dónde. ¿Dónde, Peter? ¿Dónde le gusta? Hasta que tengas hijos. A partir de esta casada, ya me vale. ¿Dónde te gusta hacerlo? ¿Dónde te gusta hacerlo? Se inhibe el grito. ¿Dónde le gusta? Ah, ¿dónde le gusta? Me pierdes. Ah, ya ratos, hasta que viajas. Le das, dice... Ay, no. ¡Anechi! Yo creo que es tierna. ¡Ay! Sí. No creo que es tierna. Un coqueta también. Sí. Y puerca. ¡Ah! Es una buena combinación. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí viene Flor, qué miedo. Yo como Sergio, a estas alturas de mi vida. No creo, Flor. Soy... Apacible. Atrevida. Eso siempre. Soy creativa. Eso. Y soy sorpresiva. ¡Upa! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Les toca, les toca, les toca. A ver, ya queremos escucharlos. Vas, vas, vas. ¿Hay algo que te apague inmediatamente? ¡Uy! Sí. Es el olor. ¡Y! O un mal olor es definitivo. No puedo, no puedo con eso. Ya, en donde sea. Si no huele bien el aliento o algo, no puedo, no puedo. No, no puede ser. ¡Cristal, ya! Pues, ¿dónde huela, cristal? Sí, sí, el olor, pero yo voy a contar una experiencia. A ver. Alguna vez me aplicaron el pégame. Más fuerte. Más fuerte. Al cuarto más fuerte dije no. No. ¿Volencia no? No. De amadra, yo no. Te apagó, te apagó. Te apagó. Juan Carlos. ¿Para qué le sigo? ¿Para qué le sigo? Bueno, voy a complementar tu, pero con mí. Ajá, yo dije, estaba bien. Había dos cosas que no me gustan. Bueno, no me gusta, por ejemplo, que no combine la ropa interior. Que esté ropa interior fea. Pero no te apaga. Sí, sí, un poquito sí. Fea, balaciada. Pero con anécdota similar a de mi Ricky, a mí me pasó que un día me dieron un beso y me mordió, pero no me soltaba. Con sangre. Entonces mi lámina estaba así, así. Y me dejó. También fue Juan Carlos. También fue Juan Carlos. Dije, bueno, que igual nada más ahí. Y luego, acá en el cuello también. Esa es horrible. No dejen marca. No dejen marca. Violencia no. No, no, no. A mí sí. A ver la gritadera, la verdad, a veces que, o sea, está bien que, pues... ¿Por qué te me quedas viendo a mí? ¿Por qué no? Es bien gritadera. ¿Qué? Gemir, gemir. O sea, está bien que gemir, pero ya que te digas, más y más y más, ya eso sí, la verdad, me saca de onda. Y esto, ah, o sea, que se escuche ya al frente en el edificio, al frente en el edificio. Me encanta eso. No, no. Cada qué, cada qué. Estoy de acuerdo. Hay límites, hay límites. Hay volumen donde... Pero porque te inhibe, ¿te da pena o por qué? No, uno me da pena que... Que los vecinos... O sea, vivo en un departamento, entonces el vecino me va a escuchar, ¿no? Qué rico. Y dos, no sé, como que me... Sí me apaga. Presúcame. A mí me encanta eso. Presúcame. No se limite. Vamos, chicas, a ver. ¿Alguna vez te has prendido viendo la escena de una película o telenovela? ¡Anette! ¡Claro! Sí, yo soy muy visual. O sea, a mí me ponen lo que sea así... Los Simpsons. Me ponen Tommy Jerry, me pongo mal. A ver, pero ¿una película o una serie o una novela? No, pues hay que muchas. ¿Como cuál? Que recuerdes que... Híjole, eso sí, la repetía. Atracción fatal, por ejemplo, es muy buena. ¿Cómo es la escena de él? Bueno, ahí vean, cuando es mayor de edad, por favor. Cuando mata al conejito. Por favor. Oigan, 50 sombras de Grey. ¡Neta! No manches. Ay, claro que sí. Hasta el libro. Además, lo vi bien chava y eras el libro cuando lo empecé. A mí el libro. Laura es más de 365. No, a mí la de 365 hace poquito. Ahí tiene una escena. No, no la de 365 días más, porque ahí está... O sea, la de 365... Esta más. Yo también, es más, no la he acabado de ver, porque... Ya regresa, Flor. ¿A qué? Salió la segunda parte de la noche, la vi y... Oigan, pero hay una parte en 50 sombras que, no sé si se acuerdan, se va al restaurante con ella. Ah, sí. Y ahí... Ya, ya, ya. Se puso bien padre la cosa. No es coilés, la gente está anotando para verla. Y son poco visuales las mujeres. Porque le da un regalito. Sí, le da un regalito. Y lo ponen en un lugar muy privilegiado durante horas. No, no acuerdo. Ay, no, ya. Vean lo mejor para que... Vean la segunda parte de la noche. Está relamiento bigote, Cristal. Ay, no, ya. Pónganla. Vamos a un corte, tráiganla. Flor, pero tú la misma. No, no, la de Laura. Es buenísima. Yo ahorita, toda la de Laura. La voy viendo por Cachito. Pero ¿por qué siempre el mismo Cachito? Que pone pausa y se vuelve con el marido. Y le regresa. Vas avanzando. Siempre la misma escena. Pero la uno, la dos está ya. La uno, exacto. En la dos hay más cuchicuchi que plática. El diálogo está bien buena. La vi ayer. Pero es que entiende. No hay tanto romanticismo. Mejor que es una película como... Sí hay romanticismo, sí lo hay. Somos cursi. Vela para que veas por qué hay romanticismo. No nos prende la infidelidad. Chicos, pongan atención. A ver. No dice así. Venga. Escúchale, pues. Si tuvieras que elegir solo una parte del cuerpo, ¿dónde quisieras que te toque? Ah, pues... Es evidente, ¿no? Es evidente. Es evidente. Díganos, pon tú que no sabemos. El chapulín colorado. ¿Cómo le dicen? Atrévanse, atrévanse. ¿Cómo le dicen a sus amiguitos? La princesa Sofía. No. ¿Cómo le dicen a sus amiguitos? 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 ¿Está preguntando? No, no, no. Pero... Todos estamos pensando lo mismo. Sí, sí. En el cuello. No, no. No, no. No, no. No. No dije nada. No dije nada. No me suspendan, por favor. No dije nada. No. Bueno, en el asunto, pues, para el que tenemos. Oye, ¿cuánto va nuestra lección? No, no. Exacto. Es correcto. Ahí, en su peli. Bueno, y en los alrededores. Digamos, si no estuviera esa parte del cuerpo, digan otra. No, ¿saben qué? Digan otra. Si hay una parte muy delirible, justamente aquí, o sea, donde está la... La ingle. La ingle. Ahí, y que me den besos por aquí. Pues nuestra sexóloga, porque tuvimos una junta con una sexóloga, nos dijo que ahí no es. Que ya nos enteramos que compraron un buen de cosas con ella. Pero ella nos dijo que ahí no es. Bueno, eso, uno tiene que agradecer el favor. Les falta experimentar. También el que no es ni uno ni otro, ¿no? Exacto, en la tierra de nadie. En la tierra de nadie. Otra parte del cuerpo, Sergio. Otra parte. No es ni uno ni otro. Oye, también cuando te agarran las nalgas, se siente rico. Sí, sí, sí. Que además no es muy común. No es común que pronto te pongan la garganta. No es común. Por eso, pero las mujeres comúnmente no agarran la nalga. Cajoncitos, ¿saben? Sí, yo sí. Pues si no hay, ¿cómo? ¿Qué dijo? Ay, Luis Ángel, ¿qué no tiene? ¿Cómo le agarras? Ay, Luis Ángel, ¿qué? Pregunta para ella, va a ser. Ay, Dios mío, ya se acabó el tiempo, no, no. Susurra la frase con la que sueles prender a una pareja. Ay, no, 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 no. Yo la tengo. ¿Cómo funciona la mañana? Los niños están dormidos. Qué buena, qué buena. Siempre funciona. 100%. Es un código, es un código, es un código. Se acaban de dormir, sí, porque ahí tienes un espacio de unas dos horas de que no va a pasar nada. Ok, ok. Estamos esperando, sí, Aneta. Yo sigo, sigue, Cristal. No hay orden, ¿eh? No hay orden. Sigue, Cristal, y ya nos vamos a un corte. No, 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 ya, por favor. Mi amor, estoy sobria. No, mídete, mídete. Estoy sobria. Estoy sobria. Ya nos queda, van. No, no, no. Uy, no sé. Qué nerviosa. No se pueden decir esas frases. Tiene miedo de Cristalazo. Uy, ya casi, ya casi. ¿Al fin ya casi? El ya casi, el ya casi aplica. Esa es la frase con la que sueles prender. Pero ya casi es, como que ya casi, ya casi, ya casi. O sea, con la que apenas vas a empezar. Para empezar. Para empezar. Anet. Ay, mi amor, te tengo una sorpresita. Es que te va a gustar. Y sacas la cartita. Y ese encaje con ligero. ¡Eh! A decir, por favor. Es que yo frase no uso. Yo tampoco. Uso la lengua. Como que en la oreja, la lengua, así. ¡Ay, no! Aplica. Aplica como frase. Está bien. Sí, se la tomamos. Miren, yo, mi recámara es un pasillo largo. Ya saben, el baño, el vestidor, entonces salgo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se va a graciarlo? ¡Ya lo vi! Flor, habla de bulto. Es que habla de bulto, Flor. Ahora, espera. Tómate tu tiempo porque las revistas no dan abasto. Todo lo que está por publicar. Lo único que le digo es, ¿quieres jugar? ¡Ah! Oye, y la panel y le dicen, sí, estoy jugando. ¿Quieres jugar? Familia, en casa, les vamos a dar un ratito para que se recuperen de esto. Vamos a un corte y regresamos aquí a... ¡Venga la alegría! ¡Ahora sí perdonemos! Ahora sí perdonemos. ¡Ahora sí perdonemos! ¡Ahora sí perdonemos! Gracias.